que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a este pequeño podcast pero muchos de ustedes escucharon este rumor que la liga mx estaba organizando un mini torneo de pretemporada para que los equipos pudieran foguearse y poder llegar lo mejor preparados posibles a la apertura 2020 y que incluso las televisoras como tv azteca y televisa lo estarían transmitiendo bueno con respecto a esta información enrique bonilla el presidente de la liga mx dice la liga no está haciendo ningún torneito se está trabajando en la pretemporada entonces se había especulado con todo eso pero es a través del diario marca que hicieron la entrevista directamente a enrique bonilla y él asegura que no se está preparando ningún torneito se está trabajando en partidos de pretemporada para aprovechar el tiempo y que sea de provecho para los equipos entonces no sería ningún torneito pero tampoco descarta el hecho de que los equipos vayan a estar jugando partidos de pretemporada entonces digamos que podemos estar descartando ese hecho de que mi torneo como tal que estaría transmitiendo tv azteca y televisa no se podría llegar a hacer pero partidos de pretemporada como tal entre los equipos que puedan estar jugando en una sola sede eso no lo ha descartado en lo más mínimo eso no lo ha descartado en lo más mínimo solamente descartó la organización del torneito como tal entonces vamos a estar a la espera de que más información llegara a salir porque si bien o mal sabemos algo que en la liga si algo bien sabemos que la liga mx todo te lo cambian de la noche a la mañana lo que te dicen ahorita no lo termina cumpliendo para el día de mañana hombre porque así funciona nuestro fútbol mexicano entonces de momento ya lo dijo enrique bonilla no va a haber torneito pero no sabemos cómo van a estar organizando estos partidos de pretemporada ojo con todo eso ojo con todo eso porque en una de esas resulta ser que tanto televisión y tv azteca si los van a estar transmitiendo en esta ocasión hay que estar a la espera entonces fíjense mucho hasta luego